Bien, bueno, ya estamos con la licenciada Elizabeth Félix, ella es licenciada en educación especializada en problemas, bueno, en problemas del habla, problemas auditivos, problemas, no sé, de distintos problemas, aquí la educación especializada en la criatura es algo muy interesante y Luvare tiene esta otra alternativa para todos ustedes. Vamos a platicar de lo que son el Club de Tareas, que es algo muy interesante que. Así es. Que en Clínica Luvare, pues cuenta, ¿no? Es un gran apoyo. ¿Cómo está licenciada? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Este, claro que sí, hoy les venimos ofreciendo la alternativa de Club de Tareas, este, es un espacio que tenemos para niños que tienen bajo rendimiento escolar o que tienen algún problema con alguna asignatura y nosotros les estamos ofreciendo este, pues este servicio para todos los alumnos aprovechando ahorita que es verano, si salieron un poquito bajos en el ciclo escolar, van con nosotros allá a Luvare y nosotros los vamos regularizando para que cuando inicien el ciclo escolar ya esté, estén a la par del grupo. Oye, pues esto es una interesante alternativa para mamá en casa, ¿no? Un gran apoyo. Claro. Que tiene para las, para los hijos, para los estudiantes jóvenes que, que son difíciles a veces de poder entender la cuestión de las tareas o hay un problema en el desarrollo de esto. ¿A qué se debe? ¿Y cuál es la problemática principal? Pues existen varios factores, muchas veces la mala alimentación, hay muchos niños que no se van desayunados, que los papás, como les dan el lunch, ahí en la escuela, los mandan sin ningún alimento. Entonces, por lo tanto, sus neuronas no despiertan en la primera jornada de clases hasta que ya reciben su lunch. Este, otro, otro factor puede ser, este, alguna inseguridad, problemas familiares, también hay niños que tienen problemas con la percepción, son muy distraídos y simplemente a veces hay mucha cantidad de alumnos en un aula y la maestra muchas veces no tiene tiempo de dedicar a cada alumno y nosotros nos dedicamos ahí, este, la clase dura una hora y es, este, atención personalizada y nosotros le estamos atendiendo cualquier duda, si es la materia o si son todas las asignaturas, nosotros ahí los apoyamos. ¿Y cuál es la mecánica? Por ejemplo, en Lubare enseñan a la criatura a que se dé cuenta dónde puede estar el problema, que ellos mismos lo resuelvan en el momento, si es por distracción, si es por falta alimenticio, es un problema de cualquier índole, vamos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Repasar la clase ese día, orientarles en el tema, etcétera, para recuperar? Sí, por ejemplo, tengo problemas para la geografía, este, ¿sabes qué? ¿Qué estás viendo en este momento en geografía? Lo ponemos ahí a que haga, no sé, alguna lectura, que primero comprensión, comprendiste lo que leíste, si lo comprendí, no lo comprendí, repasamos y no pasamos del ejercicio hasta que el alumno, este, comprenda, entienda lo que está aprendiendo en la escuela, si es necesario nos regresamos y estamos ahí explicándole con peras y manzanas, como dicen, hasta que el alumno comprenda, para que pueda ir a la escuela a la par de sus compañeros. O sea, lo que hacen ustedes es enseñar al niño que descubra técnicas de aprendizaje. Claro que sí. Y que pueda él de alguna manera resolver esa problemática. Sí. Pues ahí está, las técnicas alternativas que existen, pues, son diferentes, por ejemplo, en un niño, ¿qué es lo que veo yo, o podría decir, la hiperactividad? ¿Cuál es la técnica que usted le puede decir a las mamás en casa para que el niño pueda ser más atento en la escuela? Bueno, para un niño con hiperactividad, más que nada tienen que ser actividades que el maestro desde el aula tiene que diseñar actividades atractivas, que no sean monótonas, aburridas, tienen que llevar algo de juego, porque todos sabemos que son niños inquietos. Entonces, tiene que ser una actividad que algo llame la atención, que atrape su, su atención. Entonces, ahí en Luvare, nosotros hacemos muchas dinámicas para que captar la atención de los niños y ya este, sin darse cuenta, ellos aprenden. Pues es de conjunto, entonces, ¿no? Resolver el problema de conjunto, tanto el maestro en clase, hacerlo dinámico y participativo a todos los alumnos, seguramente. Sí. Y desde luego que el niño descubra de estas técnicas para que pueda, pues, tener técnicas de aprendizaje más efectivas. Sí, sí, sí. Y este, también hay casos donde hay niños que tienen mala alimentación. Si nosotros detectamos eso, lo mandamos al área que es nutrición, este, para que ya les den una dieta balanceada y es muy importante que los niños se vayan desayunados a la escuela, porque sin alimento no van a aprender al cien por ciento. Estas, este club de tareas que ustedes tienen aquí en Club Lubar, ¿qué días? ¿Y de qué hora? ¿Qué hora es? Pues estamos de lunes a sábado, de lunes a viernes es de cuatro a ocho, y los sábados de nueve a dos. Bien, entonces, aquí tienen los teléfonos para quienes se interesen en participar en este club de tareas, que la mamá deja a la criatura en la clínica, o hay clases donde puede participar también. No, en este caso se quedan los niños nada más, la mamá puede esperar afuera, la clase dura una hora, este, al final entran los papás, se explica cómo se trabajó, y se le dan técnicas para que trabajen con ellos en casa. Oiga, pues yo pienso que es una manera muy práctica, ¿no? Muy sencilla en casa, de que usted, señora, pues les permita tener todos estos conocimientos, herramientas, elementos a sus hijos, para que puedan tener un mayor y mejor aprovechamiento educativo, pues, invitar al público licenciada, para que, si tienen alguna duda, que se pongan en contacto. Claro que sí, estamos en Paseo de la Arboleda, nueve cinco seis, en Jardines del Bosque, el teléfono es treinta y uno veintidós, veintidós cincuenta y siete, y ahí los esperamos. Muy bien, licenciada Elizabeth Félix Ventura, terapeuta de lenguaje, en este caso usted es la que, pues, da de todas estas terapias, de todas estas técnicas a los participantes. Además de clínica Lubares, una clínica en de rehabilitación, pues, con aparatología de punta, aparatología de actualidad, y dan atención en distintas áreas de la rehabilitación. Así es, tenemos rehabilitación física, tenemos nutrición, tenemos psicología, y tenemos lo que son los rayos X, este tenemos el tanque terapéutico, que es con tecnología de punta, y pues, ahí estamos, para lo que se les ofrezca a la gente, las invito para que vayan y nos conozcan. La verdad es muy interesante, acercarse a clínica Lubares, en donde también se da asesoría nutricional, y bueno, hay distintas, distintos servicios y terapias que se ofrecen. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Estamos pendientes con este otro tema de el tanque terapéutico, porque es muy interesante lo que vamos a presentarles próximamente. Muchas gracias. Gracias. Elizabeth Félix Ventura. Bien, vamos precisamente con clínica Lubares. Lubares, clínica de rehabilitación. Lubares, la mejor opción en clínicas de rehabilitación, le ofrece de manera integral, consulta, asesoría y terapia en el área de medicina física y rehabilitación, psicología, lenguaje, nutrición, atención especializada y tecnología médica a la vanguardia y en constante actualización. Ofrecemos atención profesional a alumnos con bajo rendimiento escolar, alumnos con problemas de aprendizaje en cualquier asignatura, club de tareas. Lubares, clínica de rehabilitación. Usted y su familia son lo más importante para nosotros. Lubares, alcanza hoy. www.clinicalubare.com. Avenida Paseo de la Arboleta 956 en Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco.